La llegada de un bebé al mundo siempre es un evento emocionante, lleno de expectativas e incertidumbres. Para Diana y Renato, la historia de Isabel fue aún más especial, marcada por un toque de sorpresa y un tanto de misterio. Isabel no fue una niña planeada. Sus padres descubrieron el embarazo después de cinco semanas y, justo después, Diana recibió la noticia de un hematoma subcoriónico, un tipo de sangrado que la ponía en riesgo de aborto. A pesar de las preocupaciones, Diana siguió las recomendaciones médicas, descansó y, afortunadamente, todo salió bien durante la gestación. El 13 de febrero, Isabel finalmente llegó al mundo a través de una cesárea. Para registrar este momento único, la pareja contrató al fotógrafo Rodrigo Kunchman, quien cree que el parto es un evento mágico que merece ser eternizado. Lo que Rodrigo no imaginaba era que presenciaría algo tan extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Al capturar los primeros momentos de Isabel, Rodrigo se encontró con una escena intrigante, la bebé lanzaba una mirada penetrante a los médicos, como si quisiera transmitir un mensaje profundo con sus expresivos ojos. Fue algo inesperado, ya que el llanto es el instinto natural de un recién nacido, indicando el buen funcionamiento de los pulmones. Sin embargo, Isabel parecía tener otros planes. Incluso cuando los médicos intentaron hacerla llorar, ella se mantuvo firme, mirándolos con una seriedad que rozaba la burla. El fotógrafo, fascinado por la actitud peculiar de la pequeña, relató, abrió los ojos muy grandes y no lloró. Puso cara de enojada. Su madre la besó y sólo después de cortar el cordón umbilical comenzó a llorar. La foto de la expresión hilarante de Isabel rápidamente se volvió viral en las redes sociales, conquistando miles de likes y comentarios. Para Rodrigo, este registro inusual representó un punto de inflexión en su carrera. Se sintió bendecido y afortunado por haber capturado un momento tan único y especial. Cuando publiqué la foto, pensé que tenía potencial para convertirse en un meme, pero siempre es cuestión de suerte, dijo el fotógrafo. La fama repentina no se limitó al mundo virtual. La imagen de Isabel se convirtió en meme, divirtiendo e intrigando a internautas de todo el mundo. Para Diana, madre de la pequeña, la repercusión fue motivo de sorpresa y alegría. Ella cuenta que Isabel sigue expresando sus necesidades y deseos a través de gestos graciosos, siempre que necesita algo. Ella sabe comunicarse muy bien, afirma Diana, con una sonrisa en el rostro. ¿Pero cuál será el significado detrás de la mirada enigmática de Isabel? ¿Acaso simplemente se sentía cómoda y segura en ese momento? ¿O será que la pequeña realmente intentaba transmitir algo con sus ojos perspicaces? La respuesta queda a la imaginación, alimentando el misterio que rodea a esta historia tan singular. La historia de Isabel nos invita a reflexionar sobre la belleza y la imprevisibilidad de la vida. Cada bebé es único y especial, capaz de sorprendernos con sus propias maneras. Y lo que más importa es que, independientemente de las circunstancias, el amor y el cuidado de los padres son los ingredientes esenciales para la felicidad de un niño. ¿Y tú, qué opinas de la historia de la pequeña Isabel? ¿Qué mensaje crees que estaba intentando transmitir con su mirada? Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas. Hasta el próximo video.